Pues qué tal sabanduches gamer, yo soy Draco y me acompaña en este rincón del gamer, mi queridísimo Poder Latino, ¿cómo estás Poder Latino? Pues bien, aquí andamos, como siempre una vez más, dando guerra, dando batalla, y pues bueno, vamos a darle a ese tema, que nos va a traer ahí como que un poquito de discusión, espero que no, pero bueno, saludos a todos, la pinche bola de... ya no voy a decir nada, porque luego no lo investigan, luego no lo investigan este problema. Luego no lo investigan. Pero bueno, vamos a hablar del tema que es este, las películas, ¿qué opinamos de estos port que se han hecho películas y series de Resident Evil? Que nosotros, ante Poder Latino como un servidor, somos grandes amantes de esta gran saga de videojuegos, creo que todos los juegos que hemos probado, pues nos faltan bastante, yo creo que nos faltan la mitad de juegos por probar, pero los que hemos probado han sido buenos, algunos que otros medianón, pero creo que la gran mayoría de los juegos han sido buenos. Pero, ¿qué pasa en el ámbito, qué pasa en el contexto de las películas, todos estos ports que se han lanzado en la pantalla grande y las series que se han aventado últimamente? Una que sacó por ahí HBO Plus, HBO Plus, si no me recuerdo, HBO Max Plus, y por el otro lado, la serie que acaba de sacar, si no mal, estoy equivocado, fue Netflix, mi querido Poder Latino. Y de esto vamos a hablar el día de hoy, este es el Rincón del Gamer, chavos, bienvenidos, y aquí, pues aquí, iniciamos. Pues bien, chavos, hablándonos sobre estas ports que se aventaron para la pantalla grande, sobre Resident Evil y mi querido juego favorito, y las series que no hemos visto últimamente, bien mi querido Poder, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo han visto? Vamos a hacerlo por partes, ¿no? De manera, este, cronológica, y las primeras que se aventaron a la pantalla grande, o los primeros que se aventaron a la pantalla grande, fueron esas películas de Resident Evil, en la cual tenemos como protagonista principal que todos pensábamos que era, eh... Ay, se me fue el nombre, Alice, si no mal recuerdo, o Alice, Alice, Alice en el videojuego, porque es otra Alice, que es como que la hija del doctor importante. No, en el videojuego es Alexia. Alex, no, Alex, si es Alexia, que en el videojuego es la hija del doctor importante que crea el virus, ¿no? Y la cura. Alexia, código de Verónica, Alexia. Ok, bueno, entonces... En la película ya se llama Alice. Alice, escribimos que era algo similar, pero nos cambiaron todo el papel. ¿Y qué opinas en esta primera presentación de estas seis películas? Vamos a hablar de manera general de esta serie de Mila Jojovich, de Resident Evil, que fue la primera aventura de esta entrega a la pantalla grande, mi querido Poder Latino. ¿Cómo lo viste? Basura. Escribiré al respecto. No, pues es que va a ser la misma tendencia en todos. Como bien lo mencionas, al inicio creo que la película inició, al inicio inició, fíjate, bien porque te apantallan con la residencia, ¿no? Como que sí le da un gatazo a lo que nosotros conocíamos de los videojuegos, porque obviamente si tú ves una película que hizo Resident Evil, ¿qué te esperas? Pues el videojuego que yo ya acabé mil y un veces, pues ya se presentó en el cine, porque al final del día pues esa era la permicia. Ya del videojuego pasó a la película, entonces tú vas con esa misma tendencia, vamos a nombrarle con esa idea, ¿no? Del videojuego. Entonces, pues sí, de inicio dices, ay güey, esa es la residencia. Esta vieja, ¿quién es? Estás con esa intriga de puta. Puede ser Claire, puede ser... Porque en el uno sale este... En el uno sale Claire, ¿verdad? En el resto del videojuego. O es Jill, no, Jill sale en el tres. No, Jill sale en el... Claire sale en el dos. En el uno no juegas con ninguna vieja, ¿verdad? Juegas nada más con este Chris. Ajá, pero estás así como que a la expectativa de quién chingados es, ¿no? Así es. Y al final, pues no te dicen exactamente qué sabes, que se llama Liz, y dices, ah, puede ser Alexia. Pero te dan así como que piquetes de que sí es, pero no es el tema de todo el concepto que tú has estado en el videojuego. Te ponen a los cuervos, ¿no? Este... Te ponen al... En el tren que sale, ¿cómo se llama este güey? Este... Los... No, un güey que tiene una lenguata. A lo mejor, ¿cómo se llama? Este... Lakers, Lakers, exactamente. Entonces, como que sí te dan como que esos piquetes de emoción, pero conforme va avanzando la película, te das dando cuenta que está perdiendo absolutamente toda la esencia de lo que es el videojuego, que es lo que, pues uno, al ir a verla, esperas realmente que te cuenten. O sea, ya lo jugué, ahora quiero que me cuenten la historia, ¿no? Eso fue el único pedo. El único pedo en todas, pero bueno. Sí, definitivamente creo que esta primera entrega o esta primera parte de la película de Mila Jojovich en particular, creo que la idea no fue mala en la primera entrega, como que nos iban a dar dosificadamente toda la historia del juego, ¿no? Esta primera película creo que para ninguno de nosotros fue mala, vimos a los Lakers, vimos a parte que pensamos que eran los stars que entran este grupo de policías. Pero al final de cuentas, no, está medio confuso, ¿no? No vimos ningún protagonista ahí que nos diera pautas de reflejo a la película. La única pincelada que tuvimos es ser Lakers y en general, obviamente, pues sí, todo lo que sabíamos de la historia de, en eso sí, respetaron de que Umbrella tenía un laboratorio bajo la tierra y que tenía el virus, tenía un laboratorio que era la colmena. Creo que los perros también salieron. Sí, los perros también salieron, exactamente. Pero creo que lo importante era la parte de, al final, del detective que quería destruir a Umbrella, que al final lo rasga un Laker, que eso sí como que ya no cuadró, o bueno, podría como que cuadrar a medias. Al final de cuentas terminó siendo un némesis, ¿no? Que fue en la segunda entrega de esta saga de Mila Jojovich, ¿no? Creo yo, para mi particular caso de, mi particular caso de vista, que esta segunda entrega fue la, la, la dos, creo que se llamaba Apocalipsis, si no mal recuerdo. Sí, Apocalipsis. Eh, creo que fue la más apegada y ya con personajes, con nombres, empezando con nombres ya en forma de la, del videojuego, ¿no? Ahí conocimos a Jill Valentine, como a mí mencionaste. Y, pues, la presentación del espectacular, pero hecho botarga y, eh, mal señalado, mal creado y, 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 creo que denigrado al gran némesis, ¿no? Creo que se le hizo menos en esta entrega, con esa botargada que le hicieron. Eh, todo lo demás creo que estuvo bien, los Lakers cuando los atacan en la iglesia estuvo muy bien, los zombies creo que estuvieron muy bien, la ciudad, el entorno de cómo se ve la destrucción y la devastación de la ciudad, creo que estuvo bastante bien. Eh, los, eh, aquí primera vez salen también los Stars, si no mal recuerdo, creo que son los, este equipo especial de Stars, que también cabe mencionar que nos salen los, eh, Stars originales, porque tenía que estar Wesker, tenía que estar Pierce Redfield y todos esos personajes, ¿no? No salen, pero se agradece, se, 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 se agradece que hayan tomado parte de, de, de este evento que sucede en esta segunda película, pero al final de cuentas, eh, híjole, siento como, este botargado, a mí en lo particular me decepcionó mucho el botargado de, de Nemesis. Creo que le hubieran dado un, un rol más importante. Cabe mencionar que en aquella época cuando salió esta película en el 2004, no había, eh, esos efectos especiales como los hay hoy en día, como lo vimos en Avengers, por ejemplo, ver a, a Nemesis como hicieron en este apartado gráfico como fue con Thanos, ¿no? O los enemigos de, acompañantes de Thanos, o como se hizo con Hulk, ¿no? Creo que ahí sí les faltó bastantito, eh, bueno, obviamente por la época, pero ¿qué te hubiera parecido ver a un, a un Nemesis con, con, eh, con los, eh, con la tecnología gráfica de como se hizo a Thanos poder? Creo que hubiera sido interesante ahí, ¿no? Pero, pero, bueno, creo que esa segunda película, si no estamos, eh, en desacuerdo, aquí te pregunto, creo que fue la más allegada a, a, a los juegos, eh, a pesar de que tuvo tantas, híjole, tantos altibajos, ¿no? No, no, no fue una película que nos mantuviera, eh, en altas expectativas, pero fue la que más respetó la base esencial del juego. Sí, pues ya lo dijiste todo, pero realmente, mmm, lo único fue la aparición, por primera vez de Jill Valentine, que la, respetaron su vestimenta, que eso fue cuando, yo creo que la mayoría se mojó, que ves a Nemesis, como le dices a una pincha botarga, pero, eh, bueno, es Nemesis, va, cámara, ¿no? No, eh, sabemos que, desde la uno no nos ofrecieron como que buenos efectos, ¿no? Especiales y maquillaje y todo eso, pero, bueno, vamos a, a, a tolerarlo, pero en el punto en que fue avanzando, y, o sea, Nemesis, el mismo nombre lo dice, Nemesis, cabrón, es tu Nemesis, eso, estamos hablando de un hijo de la chinga, de que te quiere matar, no va a descansar hasta matarte, cabrón, ¿y qué pasa? Ay, ¿te acuerdas de mí? Yo te quiero mucho, ay, sí, yo me acuerdo de ti, yo también te quiero mucho, no mames, ching. Pero, bueno, con eso digo todo. La razón, creo que Nemesis fue aquí el, el, el talón de Aquiles, ¿sabes? Al final de cuentas, creo que toda la película se pudo haber, eh, sobrellevado, pero esa parte de Nemesis, y al final que lo hacen pelear con, con Alice, con Mila Jojovich, eh, no me gustó, ¿no? No, no, no estuvo tan, tan padre, en esa parte de todo. Y de aquí al finalizar esta película, cuando se escapan, todos en un helicóptero que respetan a una niña, respetan a varios ahí personajes, junto con ellos Jill Valentine, este, que destruyen el helicóptero, capturan a Jill y todo eso. Empieza Resident Evil 3, la extinción. Y aquí todo se fue a la carajo, se valió gorro todo el asunto, porque, pues ya, o sea, totalmente era un, un despapalle, ya era una destrucción de la tierra, ya no había nada, este, que, que hablar ya técnicamente del juego. Luego todo estaba como que, tóndale, ¿en dónde andamos, no? En otro universo. Y creo que siento, y yo opino que aquí fue cuando las películas se desviaron completamente de los videojuegos. Sí seguimos viendo enemigos por ahí, este, conocidos, eh, vimos algunas, eh, eh, reapariciones de ciertos zombies, que te acuerdas que salieron, creo que por primera vez en el 4, que les tumbabas la cabeza y les salía como unos tentáculos, ¿no? Ajá, en el 4, pero ya no era el virus original. Ya era una, una mutación, un desmadre así. Ajá, así es. Entonces, pues creo que desde aquí a partir de la, de la 3, en el 2007, la extinción, creo que esta fue una de las, no voy a decir que de las peores películas, que de hecho sacaron un enemigo, yo siento que se lo robaron, o sea, siento que fue metido más a fuerza que de ganas. Un güey que se parece, se parece a Pyramid Head, para los que no sepan quién es Pyramid Head, les hago una, una remembranza, que es el, uno de los enemigos principales de la serie competencia de Resident Evil. Que es Silent Hill, que es el güey que tiene una cabeza de pirámide, por eso es Pyramid Head. Y aquí sale en esta película, no sé si lo recuerdas, poder en los baños, este, peleando con Mila Jojovich, ¿no? Ah, eso, se me hizo como mofa, se hizo, se me hizo como burla, y siento que fue una degradación para las películas, y la, y los juegos de Resident Evil, que ya no llevaron esa tecnología, y además meterles enemigos evidentes de otros juegos, ¿no? Yo creo que hasta se pueden haber ganado una demanda ahí, los de, los de Konami, pero bueno. Sí, de hecho, como dices, no, nada que ver, o sea, ya se perdió totalmente el contexto, como que hasta, me atrevería a decir que ya fue hasta una burla para los que somos fans de los videojuegos de Resident Evil, porque la tendencia de la película, o sea, si te pones a meditar un poquito, llega uno a un punto en el que la puedes comparar con Mad Max, a lo pendejo, pero es lo más cercano, ¿no? Conforme a lo que están viviendo, así como que, güey, es un pedo como Mad Max, nada más que en Mad Max tiene un sentido de que ya se acabó el agua, vamos a daros en la madre todos, porque vamos a perderos por el agua, nada más acá fue de un virus, no vamos a daros en la madre por, por ello, o sea, un tipo de Walking Dead, un tipo, o sea, una mezclanza así a lo pendejo, que ya no sabes ni qué pedo, pero si de por sí va en picada, ahí. Aquí, también nada más hay que reconocer que sale un personaje que conocemos, podría yo, muy, 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 este, de manera personal, muy, este, muy íntimo de nosotros, que sale en una serie que se llama Prison Break, que ahorita no recuerdo el nombre que se lo buscó, que es el que caracteriza a Chris, este, Chris Refill. Exactamente, a Chris Refill, que hace muy buen papel en aquella serie que se llama Prison Break, si no lo han visto, les invitamos a que la vean, muy buena serie. Michael Schofield. Michael Schofield, exactamente, pero aquí sale, este, como Chris Refill, creo que no lo hace mal, no lo hace mal en el papel, pero como que sí le faltó caracterización, ¿no? El pelo, el corte de pelo, creo que sí tiene el perfil, el porte, el porte de Chris Refill, pero sí le faltó como que el pelo, ¿no? Que nos teníamos acostumbrados a Chris Refill. Lo hacen como un enemigo, ver como al principio como un enemigo, que sí, que no, y también vuelve a salir aquí también su hermana, ¿no? Que es, este, Claire Refill, ¿no? Son los únicos, eh, con el único conecte y la única, este, situación que vemos de Chris, ya no volvemos a saber nada de él. Termina la película en un barco, todo loco, ahí, este, peleando con a otra, otro, aquí aparece, creo que también por primera vez, el enemigo principal y de toda la saga, que es, este, Albert Wesker. Creo que estuvo muy bien hecho, aquí hay que reconocer que Albert Wesker, en estas películas, estuvo bien hecho, con sus lentes, con el peinado, el porte de Albert Wesker, los ojos rojos, de repente. Y bueno, este, creo que aquí termina esta, esta, esta película, completamente ya en otro mundo, ¿no? Como si estuvo en un mundo Mad Max, toda, toda descontrolada, ¿no? Y, y quería mencionar este apartado antes de continuar con las siguientes dos, de que creo que en este apartado, creo que, porque yo, esta película no fue tan criticada, porque Mila Jojovich en la, en la segunda entrega, cuando hizo la segunda entrega, eh, muchos, a muchos de los fans nos gustó la entrega, por verlo, criticamos mucho la otra, pero entrevistaron a Mila Jojovich y ya dijo, es que yo juego los juegos de Resident Evil y soy fan de, 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 de esta, de esta saga, ¿no? Y, muchos fans, o no fans, como que la vieron como, wow, la diosa de Resident Evil, va a ser la, este, es más, hasta Capcom va a sacar un juego donde la principal sea, Alice Mila Jojovich va a ser la protagonista, porque está haciendo un boom, ¿no? muchos se hypearon, que porque si estaba bonita que porque si tenía buen cuerpo, que si por lo que ustedes quieran, pero era el boom del momento, y es por eso que las demás películas tuvieron un auge, empezaron a elevar y por eso también los directores se salieron de la base del set de Resident Evil porque ya era el auge que sacó Mila Jojovich con esa entrevista y que tenía ya todo en la palma de las manos, o sea que hay que reconocer algo que Mila Jojovich se agarró a todos los fans y a los que no conocían los videojuegos, y se los metió en la bolsa para que las películas tuvieran un éxito decente y fuera aceptado por gran parte del público entonces, por eso estas siguientes películas, a partir de esta 3 empezaron con un boom ya tenían como expectativas a todos nosotros porque queríamos ver, volverla a ver, pero con apartados de las historias de los videojuegos, que nos podría venir una siguiente entrega que era La Resurrección en el 2010 esperando que salieran personajes, no sé, de Código de Verónica del 2, del 4 con Leon S. Kenny de España o no sé, ya esperábamos algo por ahí ¿no? y resultó que fue una decepción este, algo espantoso creo que para mí una de las peores películas y bueno, la única que vimos que volvimos a ver, a repetir fue este, y eso por pinceladas fue a Cleo Redfield, ¿no? de ahí afuera ya no supimos nada sobre Chris ya no supimos nada sobre esta, no fue Jill Valentine, ya no supimos nada de ellos, ¿no? y hasta aquí creo que hasta vimos cárgolas y un montón de locuras ahí en el desierto, ¿no? todo un relajo bastante loco y aparte los clones, ¿no? de Emilia Jojovich, aquí empezaban los clones de Emilia Jojovich entonces, este, ya ya era algo así muy loco, ¿no? y que el mundo estaba ya destruido y la única parte que estaba encubierto era, o bueno, a salvo era debajo de la tierra y el que tenía ese control era Albert Wesker, ¿no? tenía su propia ciudad, el laboratorio es controlado, tratando de controlar la la supervivencia de Según de los humanos, ¿no? entonces creo que para mí, para mí fue la peor película muy absurda muy tonta y todo basado en el desierto que es, no sé, todo burdo no sé, ¿tú qué opinas en esta película de Resident Evil La Extinción? pues sí, así como lo dijiste a mí me late más eso que dijo esta esta chamaca de la Jojovich que me late más que fue un truco publicitario ¿no? algo de mercadotecnia para para arrastrar bien hecho a los gamers que ya estaban perdiendo y pues ya hay como dices en toda la historia pues nada más faltaba que en el laboratorio subterreno que tenía Wesker salieran ahí los Lambert y los Locus, ¿no? al paso que iban no era no era de asombrarse la neta, ¿no? pero pero bueno, sí ahí sí realmente se perdió todo el contexto aplaudido lo de Wesker pero pues sí como que los que insistimos los que somos fans pero cabrones así como nosotros de de Resident la verdad es de que el patrón dirá a mí me encantó lo más chingón no fue enfocado para todo público no nada más para la fan sí, sí, sí estoy de acuerdo pero haz una primera entrega donde expliques todo el desmadre y presenta a los personajes originales posteriormente punto no te cuesta nada hacerlo o sea de modo que digan voy a hacer un videojuego para todo público para que lo puedan pues no o sea por eso hay también contextos de edades ¿no? en este caso pues también el contexto de que si vas a ver una película sobre eso vas consciente que vas a ver eso es que obviamente en una película se veía que hubiera nacido esa es la el primer director cuando sacó la primera que fue este Paul Anderson fue lo que dijo ¿no? se argumentó en esa parte de que es que tengo que hacer una película porque si me baso exactamente en el guión del juego la gente que no conoce el juego no va a entender la película o sea güey el mismo juego te va llevando o sea no digas patrañas ¿no? y muchos de los que hacen ese tipo de películas caen en ese error ¿no? o sea bástate en la en la historia del juego no tienes que moverle nada ni cambiarle nada y eso pasó con este y ya hablaremos de la serie de no perdón de la película de Resident Evil Welcome a Raccoon City pero eso va a ser en el siguiente episodio pero bueno yo creo que aquí ese argumento hace que ellos tengan la libertad de hacer sus propias películas con sus propias versiones con sus propias historias y eso ya no está chido o sea yo en un particular caso digo como siempre lo he dicho con otros juegos ¿no? pues cámbiale el nombre pon otro nombre a tu película porque no es Resident Evil o ponle otro nombre a tu juego porque no es Resident Evil como pasó en el 8 que no es un mal juego la verdad es que Resident Evil no es un mal juego ya hablemos de eso o ya hablaremos de eso no es un mal juego pero no tiene nada que ver la historia de juego técnicamente con con lo que ya veníamos este arrastrando con los zombies ¿no? pero bueno entonces para concluir este 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 rincón me quedo a poder vámonos con la venganza ¿te parece? rápidamente vámonos con la venganza la venganza Resident Evil la venganza que este pues ahí vimos una ya una destrucción de Miller y Job y ya destruyendo con todo el mundo ya sabía que su enemigo principal era Wesker y iba contra él buscando el antídoto viviendo una doble realidad ¿no? que ya no entendía peleando otra vez contra sus clones pero aquí ya no vimos personajes principales ¿no? ya estábamos perdidos el único principal era Wesker la misma constante en la cual según ya lo había eliminado no eliminaba porque eran clones etcétera etcétera y bueno este creo que no hay mucho que hablar en este en este apartado que salió en el 2012 y ya por último el capítulo final y para retirarnos me quedo a poder retino ¿qué te pareció el capítulo final de Resident Evil lanzado en el 2017? no pues si realmente es de que ¿qué te puedes esperar? después de que ya vienes arrastrando una una historia que no es la historia que tú conoces pues obviamente pues ya todo el concepto de lo que venimos arrastrando que es precisamente las películas de Resident Evil conforme a la historia original de Resident Evil pues todos en la hermosa fue a la miércoles y la gente es de que pues no de hecho siempre lo he dicho ninguna de las películas de esa saga fueron de mi agrado no es necesario que diga específico una todas todas valieron madre te puedo aplaudir ciertos puntos como los ciertos personajes que si se caracterizaron bien pero la historia es lo que más pese lo que más nos cala a nosotros digo no creo que sea el único realmente y tomando el argumento que tú diste que dijo tú dijiste que dijo el director que que tiene que ser una película para para todos ok el videojuego desde la entrega 1 hasta el código de Verónica y de hecho hasta las siguientes entregas tú no sabes qué pedo o sea sabes que este grupo de Star se perdieron fueron a ver que un desmadre que los llamaron se perdieron en el campo en el bosque fueron a dar a la residencia y no saben ni qué chingos está pasando pero se dan cuenta que hay zombies no este que hay todo este desmadre termina y sabes sin saber qué pedo llegas a la 2 a Rapcon City esto el otro aquello y sabes sigues sin saber más o menos qué pedo sabes que se exparció un virus que hubo un desmadre todo mundo culpa Umbrella pero no sigues sin saber qué pasó llegas a la 3 el mismo contexto te aparece pinche Nemesis pero sabes sigues es que es Umbrella y Umbrella pero de ahí no salen es Umbrella pero que es Umbrella qué hace por qué hay muchas cosas al aire llegas al código de Verónica es que el padre que hizo Umbrella y es que la idea de estos cabrones ahí te despejan todo entonces no me digas que no es así que no pudiste hacer unas películas más o menos con esa temática ¿cuántas películas no has visto que han sido sagas y que en la primera entrega no te explican bien qué pedo y te quedas así como que a cabrón hay que ver la segunda para ver qué pedo el caso de Rec yo siento que ahí este desde el sabemos quién es Umbrella porque desde el 2 te dicen te dan pinceladas que es una empresa farmacéutica que se dedica a hacer píldoras etcétera medicamentos avances tecnológicos ¿no? y su residencia es en reconocer el punto es ese de que crees que es eso que a lo mejor fue un accidente pero te empiezas a encontrar con un mismo Umbrella que te quiere dar en la madre que ellos mismos están haciendo el desmadre para darte en la madre así como que güey no tiene sentido ¿por qué lo haces? ya hasta el último te hace bueno hasta el código de Verónica ya te dicen pasó esto obviamente en el código de Verónica te invitan todos los antecedentes ¿no? de cómo surgió todo esto pero en los juegos en el 1 en el 2 en el 3 creo que lo importante es como y lo voy a platicar en el siguiente rincón de la historia de cada personaje creo que es lo importante cómo va subsistiendo este virus esa es la parte importante eso es lo que le pasaron a los directores pero bueno vamos a despedirnos esa fue mi enorme queja ¿no? que nada que ver con el videojuego pasó lo de los libros te lees un libro está poca madre sacan la película y chingos mal pero bueno no te enojes no te enojes en el siguiente capítulo vamos a hablar de la serie que se acaba de lanzar en Netflix y de la película de Resident Evil Welcome to Raccoon City donde se vienen los personajes principales y que tú querías ver y querías verlos en acción pero eso lo veremos en el siguiente rincón ¿te parece mi querido poder latino? dale dale vámonos vámonos entonces pues dale pues chicos yo soy Draco y estuvo conmigo mi querido poder latino gracias poder latino por acompañarnos pues aquí estuvimos una vez más banditas saludos a todos gracias por vernos por visitarnos y pues ya sabes si te gustó este episodio porque llegaste a este punto pues que te hace falta para hacer toda la letanía que nos va a decir aquí el hombrecito pues bueno saludos a todos nos vemos a la siguiente dale pues yo soy Draco recuerda suscribirte dale like activar la campanita de notificaciones para ver más video como este y no nos des like a la hora de jugar yo soy Draco y saben que felices felices juegos bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos y y y no